¿Cómo llegué a la idea de hacer el proyecto de Jalpahuasi? En 2018 estuve de viaje visitando a mis abuelos en Huachón, que está a dos horas de Cerro de Pasco, y vi que ya las casas tradicionales de tierra se dejaban de construir para ser construidas de cemento y ladrillo. Y me pregunté por qué lo hacían, y me decían que tomaba mucho tiempo hacerlo de tierra y que no era moderno. Ahora, la gente construye con cemento porque es más rápido, pero luego no son confortables. Te mueres de frío, en Perú no usamos aislamiento térmico, solo usas como fuegos, chimeneas, cosas así para calentarte. En cambio la tierra tiene la potencialidad de guardar calor en su interior. Recuerdo haber hecho un workshop con una persona que dijo que la tierra era como, podría ser un mensaje político, o sea, no necesitas pagarle a nadie para conseguir tierra. Y es un material que siempre se ha usado desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de cómo el hombre comenzó a vivir, y está en la arquitectura tradicional. La gente comenzó a construir con tierra y se ha dejado de lado la tradición. Parece que dejó de ser moderno. Nosotros pensamos que enseñándoles a construir bien, con tierra, sobre todo con tierra, que es un material que está ahí y que hay que saber utilizarlo, pero este problema de alguna manera se va a solucionar, o al menos va a reducirse. Justo yo era estudiante de maestría de la Universidad de Stuttgart y postulé a un financiamiento que es de Stuttgarter Change Labs y me dieron el financiamiento para organizar todo. Entonces fui con ayuda del ULPE, que es el Instituto de Paisajismo de la Universidad, me apoyaron para organizar como un curso y llevar los alumnos desde acá, ofrecer el curso acá y quizá afuera también. Y luego ofrecimos con una ONG peruana, me ayudaron a conseguir alumnos de Perú. Entonces, para hacer la conexión con el pueblo de Huachón, nos conectamos con la familia de Luis Sánchez y Daisy Vázquez, que nos proporcionaron esa conexión con los trabajadores. Luego vinieron los estudiantes, eran estudiantes de Perú y estudiantes del extranjero, justo de la Universidad de Stuttgart también. Llegaron y pensamos de que quizá iba a ser difícil porque ellos hablaban, no sé, alemán, francés, italiano, inglés entre todos. Pero lo grandioso fue que justo nosotros pudimos hacer la traducción. Creo que al final era de alguna manera una comunicación universal, también los gestos. De alguna manera ellos entendían algo de lo que los maestros decían, los maestros trataban de comunicarse con ellos. Era muy gracioso, la gente era muy amable con ellos, muy curiosos. Todos los niños estaban muy expectantes de lo que hacían todos los estudiantes. El pueblo de verdad los acogió muy bien. Y creo que fue un intercambio para ambos lados. O sea, los estudiantes aprendieron mucho de las técnicas locales, de las herramientas locales, porque incluso, por ejemplo, los alemanes están acostumbrados a trabajar con taladros y ellos en el pueblo con martillo. Y era siempre así, con mucha fuerza, con pocas herramientas. Creo que fue muy interesante para todos. Trabajar con la gente local fue muy interesante. Les enseñamos lo que queríamos hacer. Ellos eran muy... Siempre estuvieron muy abiertos a nuestras ideas. Éramos dos arquitectas. Creo que les chocó mucho ver a dos personas liderando el proyecto, dos mujeres liderando el proyecto. Entonces queríamos hacer un prototipo fácil de repetir, fácil de hacer, para que la gente del pueblo lo pueda construir y lo pueda... Pueda ver lo fácil que es. Y seguir las reglas. Más que todo por eso, porque queríamos enseñar que seguir las reglas te iba a ser un producto muy bueno. Para construir esta casa utilizamos la técnica del tapial, que es básicamente tierra comprimida. Usamos un encasetonado que ellos le llaman gabera, es de madera. Se arma, se tira tierra encima, se tiene que ir... Ellos dicen chancar, se tiene que ir apisonando. Más tierra, apisonan. Más tierra, apisonar. Y Centro Tierra nos aconsejó armar todo con cuerdas, que al final iban a ser todo un sistema como un envallado de cuerdas que al momento del sismo se iba a mover todo junto y iba a resistir muy bien. Los participantes del workshop pudieron ser parte de las tradiciones. Justo el colegio estaba haciendo fiestas justo con un árbol y muchos niños corriendo detrás del árbol y cortando el árbol. Era muy bonito como ellos se presentaban. Y eran muy curiosos con los participantes y con ellos. O sea, antes de empezar el workshop hicimos una tradición con las hojas de coca porque teníamos que pedir permiso para trabajar. O sea, lo que me encanta del pueblo es que ellos tienen ahí a la Pachamama y teníamos que pedir que por favor ella nos cuide, nos dé un buen clima para trabajar. Y nos pareció súper hermoso esto de compartir las tradiciones, de ver cómo ellos son tan cuidadosos con el medio ambiente y todo esto.